Información que involucra a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y tiene que ver con el presunto encubrimiento por el atentado a la AME, encubrimiento a Irán. Es el fiscal Polichita que pidió la indagatoria y la prohibición de la expresidenta de salir del país. El pedido de indagatoria y la prohibición de salir del país para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte del fiscal Polichita, generó repercusiones de sectores con visiones distintas del acuerdo con Irán. Miren de lo que estamos hablando, de que se investigue. Acá nadie está juzgando todavía. Ni siquiera hay una acusación de parte del juez. O sea, hay un fiscal que está haciendo su trabajo, que está diciendo bueno, yo tengo indicios como para que se investigue. Esto es un pedido de indagatoria, ni más ni menos. Así que creo que estamos en la génesis de un funcionamiento lógico de una causa que todos estábamos esperando. El fiscal Polichita se apoyó en los audios surgidos de las escuchas telefónicas en la que el ex piquetero Luis de Lía dialoga con Jorge Alejandro Yusuf Khalil, referente de un sector de la comunidad islámica local, que también está imputado en la causa conocida como la diplomacia paralela y con pedido de indagatoria. Este dictamen es más grave que el que presentó Nisman en su momento porque Nisman había alguna información que no tenía cuando formuló su denuncia, pero el fiscal Polichita hoy sí la tiene. Por ejemplo, la desmentida categórica del secretario general de Interpol respecto de las intenciones del entonces gobierno de Argentina para dar de baja las capturas. Esto fue desmentido por el secretario general de Interpol, Rolal Noble, mediante una carta, un mail y una declaración pública. Sin embargo, pese a eso, el fiscal Polichita hoy insiste que el entonces gobierno tenía una intención que fue absolutamente desmentida. Gracias por ver el video.